Hola, sí señor, yo vengo por el trabajo. Mi nombre es Agatha Montes de Oca Cuevas. Soy bachiller en Artes, Humanidades y Filosofía. En este momento estoy en una pausa de la tesis de mi licenciatura. ¿Sí? ¿Mi currículum? No, yo no lo traje impreso. Soy una persona que considera importante tener prácticas ecológicas, así que no estoy para nada de acuerdo en imprimir sobre papel. Pero siquiera se lo puedo decir de memoria. ¿Cuándo puedo empezar? Bueno, a ver, yo le voy a ser muy sincera. Este fin de semana que viene yo tengo una fiesta muy importante, de gran alcurnia y abolengo. Así que necesito ir a comprar un vestido súper elegante. Así que por lo menos de aquí al lunes yo no tengo disponibilidad. Si quieres lo podemos conversar para la siguiente semana. Ah, disculpe, ¿vieras que tengo otro requisito? Necesitaría que me adelante el salario del primer mes. Sí. ¡Ay!